¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. Hoy vamos a estar jugando con este playset de Play-Doh que se llama Flores Chop o Florería y podemos hacer unas flores súper bonitas. Esto es algo diferente, nunca he hecho... Bueno, me parece que alguna vez les hice una rosa de Play-Doh con una catarina, pero esas yo las hice sin moldes y va a ser interesante ver cómo podemos hacer estas flores. Es un florero con rosas y algunas otras flores. A mí me encantan las flores, así es de que... Vamos a abrir la caja. Aquí vienen algunos de los moldes o herramientas que necesitamos para hacer nuestras flores. Vean qué bonitos. Tienen maripositas, este tiene un gusanito, un caracol... Y vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nos dieron nueve, así es de que... ¡Súper bien! ¿Qué más? Viene una pistolita moldeadora, un molde. Este es un molde de mariposa. Este es una base con moldes para hacer las rosas y las flores. Un platito. Puede servir como base o un rodillo. Otro molde. Más moldes de flores. Y aquí está la base de donde vamos a sentar nuestras flores. Molde de corazón. ¡Wow! Vienen muchas cosas en esta cajita tan chiquita. Unas tijeritas. Un cuchillito. Por último, tenemos el pleido. Nos dieron cuatro botes de pleido. Tenemos morado. Rosa. Rojo. Y blanco. Bueno, vamos a comenzar usando este molde. Es para hacer dos flores diferentes. Y mi primer flor va a ser una rosa de color rosa, porque me gustan. Dale un me gusta a este video si te gusta el pleido y si te gustan las flores. Ponemos pleido de los dos lados. Y vamos a presionar. ¡Vean qué bonita rosa! Removemos el exceso. ¡Vean qué bonita! Ahora vamos a hacer esta flor. Voy a poner un poco de color rosa aquí arriba. Y el resto va a ser de color blanco. Aquí podemos poner estos palitos que nos dieron. Y presionamos. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Se ve bonita! Removemos cualquier exceso. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Vamos a ponerla aquí en nuestra base. Ahí está nuestra primer flor. Bueno, acá tenemos una. La primera, pero esta la puse al revés. Y así la voy a dejar. ¡Me gusta! Ahora vamos a hacer una rosa de color rojo. Vamos a usar este palito que es de un gusanito. Lo ponemos aquí en el centro y presionamos. ¡Vean qué bonita! ¡Vean qué bonita! ¡Vean qué bonita! ¡Vean qué bonita! No sé a ustedes cuál les gusta más. ¿La rosa rosa o la rosa roja? Déjenme saber en los comentarios. Vamos a ponerla aquí. Ahora vamos a usar estos moldes para hacer flores diferentes. Estos son tulipanes, esta es nada más una florecita. Vamos a hacer una de color morado. ¡Vean qué bonita! ¡Me gusta cómo quedó! Vamos a ponerla aquí. Y la vamos a poner aquí en nuestro florero. Ok, ya vamos llenando nuestro florero. Vamos a hacer este aquí. Y estas flores a mí me gustan en color rojo. Vean, así nos queda. Vamos a ponerla en nuestro florero. ¿Qué tal, eh? Creo que todavía nos caben algunas. Y ahora vamos a tratar de hacer una flor usando esta pistolita. Y usando estos de aquí, que son moldes. A ver, ¿qué tal nos va? A ver, ¿qué tal nos va? Vean cómo se sale el pleido por los lados. Esto es lo que salió con ese molde. Vamos a tratar de darle forma para hacer una flor diferente. No está mal. ¿Les gusta? Vamos a ponerlo aquí. ¡Wow! Nuestro florero ya se llenó. Vean. Me gusta cómo se ve. Vamos a hacer una flor más. A ver, ¿qué tal nos sale esta? Vamos a usar varios colores. Vamos a hacer una flor más. ¡Wow, vean! ¿Les gusta? ¿Ven? Así quedó esta florecita Y aquí está nuestro florero Vean, voy a sacar esta para que las puedan ver todas Aquí pueden ver ahora sí todas las florecitas que hicimos Vengo estas otras dos No sé cuál les haya gustado más Yo tengo tres favoritas Favorita número uno es esta de aquí Favorita número dos es esta rosa Y después esta flor Déjenme saber en los comentarios cuál flor o rosa les gustó más a ustedes Y si quieren ver más videos de Play Doh Por favor regálenme una manita arriba Los quiero mucho, gracias por ver Suscríbanse a este canal si no lo han hecho aún Mundo de juguetes Nos vemos pronto en un próximo video ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!